Aceite, pan y como no, un experto, ¿no? Eso es lo necesario para realizar una cata de aceites. Sí, bueno, lo importante es el aceite sobre todo y las ganas que tengas por aprender o por ampliar los conocimientos. Bueno, ganas vemos que hay muchas. Sí, bueno, da gusto en una plaza como esta poder demostrar y catar con ellos para poder darles un poco más de información sobre los aceites de oliva. Importantes esas ganas de los alumnos e importante también la calidad del aceite. Sí, el aceite de oliva virgen extra, España es el primer país productor y consumimos aceite de oliva todos los días. Entonces es importante consumir un producto de calidad. Entonces la cata nos ayuda a conocer los defectos y los atributos positivos. Y vamos a lo importante, ¿cómo se hace la cata? Pues la cata tiene dos partes, una parte olfativa y una parte gustativa. Siempre en una copa oscura, porque el color no nos tiene que influenciar a la hora de catar. ¿Copas como las que tenemos aquí? Exacto. En la parte olfativa oleremos los diferentes matices del aceite y en la parte gustativa nos lo confirmarán y notaremos alguna otra propiedad en la boca. ¿A qué huele? Huele a naturaleza, a vida, huele dulce, huele salado, cada vino es diferente, al igual que el aceite. Y en este caso, el primer toque puede ser a tomate, a raíz, a tierra, pero ya sí lo probamos. Vamos a ver ahora a qué sabe. Ahora lo que se puede poner en las etiquetas es extracción. Sabe un poquillo a picante. Y del aceite al vinagre, que parece un producto sencillo, pero que requiere mucho trabajo, ¿no? Realmente lo es. La gente piensa que el vinagre es el resultado de un mal vino, es lo que normalmente piensa la gente. Y esto es incorrecto. Para hacer un buen vinagre necesitamos un buen vino. Para que ese vinagre sea potente, sabroso, se pueda aplicar en mil y un platos, primero tenemos que partir de un buen vino. ¿Cómo se hace una cata de vinagres? Si partimos de este vino, el Cabernet Sauvignon, este sería el método que usamos a nivel mundial con todos los cocineros para catar. ¿Qué usan los cocineros para catar? Las manos. Con lo cual, ¿qué hacemos? Una pequeña gotita en la mano. Vamos a ver. Lo podemos oler y lo podemos probar. ¿Qué encontraremos en este vinagre? Todas esas sensaciones que venían ya de la propia uva. El propio vino más la complejidad del envejecimiento durante ocho años en barricas francesas. También es potente. Estamos hablando de un vinagre. Nos equivocamos cuando pensamos que el vinagre se utiliza básicamente para la ensalada porque estamos viendo aquí una especie de tapas. Tenemos aquí una yogurnesa hecha con una gelificación, unas perlas de vinagre Forum Chardonnay, que es uno de los vinagres que elaboramos. O sea que esto que estamos viendo aquí es vinagre. Estas perlas que parece caviar. Estamos hablando de vinagre Forum Chardonnay gelificado. Esto es una tapa vegana, es una falsa sobrasada con una crema de pimientos tostados con Forum Merlot. Le hubieramos un macarón elaborado con nuestro reserva. Hablamos de un vinagre con 25 años de soleras. ¿Y aquí el vinagre dónde está? En este caso en la propia crema. Hemos comenzado un juego de aromas que consiste en hablar un poquito del olor de la sustancia que os están pasando. ¿A qué olía? Olía como dulce. El primero me olía un poquito a vainilla, ¿no? Tenía ese toquecillo ahí al final. Y el segundo ya tenía un toque más a chocolate, ¿no? A ese olor tan fuerte que tienes al final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!